¿Qué es la creatividad? A todo este serie de imágenes se les considera creativas, pero ¿qué es realmente la creatividad? La creatividad es la producción de ideas y pensamientos nuevos y originales creados por aquellos individuos que trabajan juntos en un sistema complejo. Para que una empresa tenga éxito, es necesario su creatividad, aparte de otras condiciones. Puede haber distintos factores de creatividad, como la publicidad, la funcionalidad o la innovación, entre otras. Bien, comencemos con los logos. Los que lo hacen ser creativos es que ambos manejan una simbología. En el caso del asadero, es una fogata. Y en el caso del mesón del Férez, es una figura relevante para el restaurante. Ambas empresas logran captar tu atención con esto. Y que te acuerdes de ellos cada vez que veas una figura. He aquí las gráficas de las encuestas que se realizaron para saber el interés de las personas por la empresa. Peso creativo. Preparación. Establecer el problema. Ir a lo general para después centrarse. Para delimitar y establecer el problema concreto. Oportunidad de innovación. Imaginación libre. Mejor forma de sol. Un problema. Una respuesta inmediata a una amenaza. Pero, al combinar un sabor con otro, se creaba algo nuevo. Divergencia. Idear una opción y ponerla en práctica. La generación de ideas debe ser con fluidez, flexibilidad y originalidad. Incubación. Reflexionar. Recuperarse de la fatiga. Participación del subconsciente en el problema. A fin de evaluar y estudiar las diversas opciones que fueron generadas. Corresponde a un periodo de tiempo fuera del problema o asunto considerado. Y después de pasar por las cuatro etapas anteriores, ahora llega la final. La convergencia. Selección de opciones. Convergencia. Elegir una opción. Transformar ideas en soluciones. Pero no tan solo se necesita de un proceso para hacer una idea creativa. Regresemos a la publicidad y al concepto de creatividad. La creatividad es la capacidad de producir respuestas originales a cualquier problema. Entonces, la publicidad es una forma creativa de atraer a los clientes hacia un negocio. Pero, ¿qué es lo que hace que tenga impacto en la sociedad esa publicidad? Eso es fácil de responder. Lo que atrae a las personas es el efecto que produce la idea de la publicidad. Es decir, que esa idea tiene la iniciativa de atraerte como cliente. Por un hobby. En un rar atributos, mediante una lista. Provocación de ideas. Escape, exageración, distorsión, casualidad, relación esforzada. Análisis morfológico. Separar las partes más importantes de un problema para estudiar las relaciones entre sí y resolverlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!